¡Suscríbete al canal! No te va a estar viendo nadie ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Cómo? Dime, ¿qué pasa? No, pues yo estoy viendo como tengo que meterme en YouTube para ver el link del directo y ponerlo en el juego Espérate, o si esta va a ser directo igual es weado Estoy conectado desde celular o PC Yo ambas ¿Wiz es más fuerte que Bills? Ah, yo puedo Puta, cargador conchito, mal Eh, saca la cámara porque me da un poco de lag Yo también voy a sacarla a mí Sabe, sabe, con cara de p*** Mira, viste, como que justo se va que ando pegado y yo sabe con cara de esa c*** A ver ¿Qué riendo de mi Camila? ¿Qué duele más? ¿El teléfono utilizado? ¿Cómo? ¿Qué dura más? ¿El teléfono utilizado o qué más? No, ¿Qué duele más? ¿El teléfono roto o el corazón roto? Pa' mí, no sé, es que nunca he sentido el amor así que por eso te digo Yo creo que el teléfono Pa' mí el teléfono O sea, pa' mí, pero no sé, una persona que después sea amado Yo creo que ¿Cuál de estas son más Mortales es más peligrosa Hudson, Rambo, mamá Mamá Viste que teníamos cero espectadores Oye, Taco, si te mando la solicitud, ¿me la aceptarías? Eh, no ¿A quién conoció Goku primero? Bulma, Vegeta, Krillin, Jancha A Bulma Exacto ¿Me enojas muy seguido? No, un poco, sí Eh, podríamos decir que... Sí No sé, Vende, ¿tú crees que me enojo muy seguido? Un poco ¿Me estáis siendo enojo Camila? ¿Ah? No, no, no Ah, ya, ah, ya Que yo te mato Escucha ¿Cuál prefieres? ¿Cuál prefieres? ¿Colegio público o colegio privado? Público, sí Es mejor Igual que siempre está Es que me dio la oportunidad de irme a un colegio ¿Cuál es tu estado amoroso en estos momentos? ¿Relación soltero-soltera? ¿No, soltero? Ay, qué rosa ¿Cuál es tu talento? ¿Dibujar, cantar, bailar, dormir? No sé Porque dormir No me gusta dormir tanto ¿Cómo se llama el sub-mio? ¿Darías tu vida por la persona que amas? Es un ejemplo ¿Te solicito al cambiar a alguien? Eh, no, no creo, no ¿En qué turno estudias? ¿Mañana, tarde o noche? ¿Qué son? Eh, tarde ¿Escuchas música? Sí, a veces no Estoy cuando estoy triste ¿Qué son? Eh, tarde Calma, calma Vamos a estar escuchando a la weá que hablamos nosotros ¿Escuchas música para dormir? Sí, a veces no Estoy cuando estoy triste No ¿Qué son? Eh, tarde Puta, estoy escuchando la weá del transformice Te escucha tu voz y pienso que me estáis hablando A ver, dime ahora si Es que se escuchan dos cosas ¿Qué? ¿Ese es el link? Pues mira, metete ese link ¿Tenís para meterte a YouTube o no? ¿Cuál link? ¿Ese? ¿Ese es el link? ¿Ese es el link? Ya, calma Calma, voy a usar el teléfono porque me sale más fácil Calma, no, te lo voy a enviar por susurro pero es para poder escribirlo ya Tú no contestes ni nada Uy, ya se ve que estoy jugando Vale, calma ¿Por qué creíste mi nombre? Qué pregunzoso Porque Sale jugando con la cami y todo eso, ¿no? Oye, pero sale nuestra voz Chivo Ay, no Ok Ok Ah, pero Me gustaría poner música, pero como que Voy a poner de esas monitas que bailan A ver No, tengo que buscar la recopera Voy a poner de estas monitas bailando Voy a poner un ratoncito O una monita bailando ¿Qué hiciste Camila? Es que tengo los gifs esos donde salen bailando Los que ponen cabezas, esos que ponen rubios cuando Pone weas bailando Ahí está, aquí va a pasar Ahí está Me parece un eco ¿Cómo, Nico? ¿Cómo, Nico? ¿Qué es lo que pasa? 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 Se escuchó mal Se escucho mal Porque le puse el texto Ese Qué dijo ¿Qué te dije? El de la... Se escucha como todas voces. Te unimos. Ya. Le pongo el trambonita bailando, ¿no? No. No. Ok, ok, ok. Uy, yo he tenido tres espectadores. ¿Qué podríamos hacer? ¿Velar? Recosimos gente así como lo hicimos los otros. A ver, vistamos no iguales. Bien. ¿Cuál los gusanos? ¿El de pandita, no? ¿O sí? ¿Camila? ¿Verdad? Ponte el log de panda. Sí, así. A ver, ya. Violemos a... Ahí está al Tommy... Gustín. Eh... Bueno, es que está yendo el directo y está pegado viendo el directo y lo violamos. Ah. Violemos, no, violemos, no, violemos, no, violemos... FF. ¿Qué pasa? FFF. voy a la dar 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 100% voy a la dar voy a la dar de la dar pero de la dar voy a la dar voy a la dar voy a la dar voy a la dar con la dar voy a 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 la dar ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh... ¿Por qué? ¿Qué tal? ¡Ay no! ¡No! 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 ¡Está confiado, bendita cabrón! No, pero esto está como más confiado que... ...no nestipudos... ¡Ay no! ¡Me quedé golando! No lo veo No lo veo Qué asco Ay no 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 me muero No muero esto Imposible Imposible No me muero Cuando lo puse en miniatura ahora no me muero Eso era lo que creo que era miniatura No me muero El pedo verba es de la miniatura Oh si cojito Si No me muero 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 Ah Voy a matar El campe lawyers Voy a gastarlo Yo soy el campeador Si siés ¿Si? Me va a batisce No 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 no. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! si 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 знаю Sí ¡No! Perdí. Está gané ¿Qué mierda? ¡No! ¡Qué bebé! ¡What the fuck! ¡No! ¡Se me acuerdo de mi lag en esta mierda! ¡Qué vacío! ¡Qué vacío! ¿Cómo va el directo? ¿Qué pasa acá? No, 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 no. No, 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 no. Ya hemos de... ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? Perfecto Oh, ¿verdad? 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 ¿Y qué? ¡No! ¡Me cago en la boca! Nunca voy a ganar esta mierda que tengo una con un hombre Sino que me romper Me cago en la puta Regamino mando Me cago botado Con porco Así le había muchis ¿Qué no? ¡Me cago nada! ¡Me cago nada! ¡Me cago nada! ¡¿Moi ce n lo quiero, rek ó! He se dijo un objeto ¡No, tu me cago! ¡No, no, no! ¡No! ¡ñas,Masas! ¡ Booker ¡Soy y fredes! ¡No, no! ¡No, ven! ¡Soy y fredes! ¡Soy y fredes! ¡Sí! maldita chaval de saltar del harto ahi esta no se me laggeo que asco esta jugando este tentillo ahi 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 no voy a decir solo de de riguetas o si no esta jugada de verdad creo que tengo que empezar esta jugada de verdad creo que transformirse en algo yo se podre escalar aunque sea con lag ahi con lag ahi este lag no me venceras ahi partito lag ahi no voy a tener que nos ponemos un log mas para ahi no voy a ver no voy a tener que trabajar que la gente esta escuchando joder casi no jajaja jajaja jajajaja mucha si no me correria no no me correria no que si da A ver, a ver, a ver, a ver. Ahora yo creo que es... No, mierda, me morí, me felicito así. No, bueno, ahí va mejor, creo. Yo estoy en silencio. Si no se llama abandonate Camilo. Yo estoy aquí. Me dejaste solo como un perro. Estoy triste. Voy a llorar. Está bonito. Toma escucha de mí Camilo. Yo creo que sí. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces esto va a terminar, digamos, ahora en white chup, chupen, eh, perdón, no lo voy a poner aquí para que logro. Adiós, amigos. Adiós, amigos, chupen, 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 chupen.